Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo. Estamos en plenos Juegos Universitarios Nacionales, que bueno, sede la ciudad de Cali, está Cali Deportiva. Pues tenemos el entrenador de la Universidad del Quindío, eje cafetero, nos vamos a ver el próximo año allá en los Juegos Nacionales y Paranacionales Dios Mediante, por esos lados. Andrés Acosta, lo hemos invitado precisamente para hablar de este evento que hacía ratico no se hacía, precisamente por pandemia y por demás, pero que bueno estarlo disfrutando, esto del deporte universitario. Profe, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poco de esta nueva experiencia con los Juegos Universitarios Nacionales. Pues primero dándole gracias a Dios, muy contentos porque pues fueron dos años de pandemia que se perdieron, que no tuvimos estos Juegos, ya con la Universidad del Quindío venimos clasificando con el femenino desde el 2016 seguidos, en el 2017 fuimos campeones nacionales por primera vez en la historia de la universidad, pero pues estos dos años sí nos perjudicaron mucho, son dos años donde los procesos se paran, los procesos deportivos no pueden dejar de entrenar ni un solo momento, pero ahí estamos, gracias a Dios clasificamos, seguimos acá dándole duro, seguir corrigiendo para el próximo año. Bueno, nos hemos encontrado en varios escenarios y el nivel es altísimo en las diferentes disciplinas. El nivel universitario siempre ha sido muy alto, porque todas las jugadoras son de liga, son selecciones de sus departamentos, entonces siempre hemos tenido un nivel muy alto. ¿Ha sido importante, profe, que le hayan abierto la edad a estos universitarios, que antes tenían un tope pero ahorita es abierto? Sí, sí señor, es darle la oportunidad a muchas personas que pueden tener más de 30 años y todavía se mantienen, siempre les gusta el deporte y la experiencia, la experiencia siempre hace falta dentro de un equipo. Y buenos escenarios. No, excelente, los escenarios de acá de Cali, pues yo soy de voleibol y los de la liga ahorita que les hicieron este arreglo, quedaron mucho mejor, siempre han tenido muy buenos escenarios, este coliseo lleva muchos años, yo llevo en el voleibol desde el año 93 y acá también me tocó jugar. Qué bueno, profe, pues auguramos muchos éxitos, nos alegra tenerlo por Cali y unos viditas, y qué bueno que se hayan retomado estos juegos nacionales entre universidades. No, muchísimas gracias a ustedes por darle esta importancia a estos juegos y al voleibol que está triunfando en nuestro país, entonces hay que darle más importancia porque para mí es uno de los deportes después del fútbol más practicados dentro de Colombia. Juegos deportivos nacionales entre universidades en logros para contar. Juegos deportivos nacionales entre universidades en logros para contar. Juegos deportivos nacionales entre universidades en logros para contar.